Señoras y señores, estamos ante la presencia nueva vez de Doña Petronila Peguero, Doña Tona, quien le silba al Señor y va a cantar algunos himnos para la gloria y honra de Dios y para deleite de quienes vamos a presenciar estos cantos. Adelante, Doña Tona. Con enfermedad variada se juntó la ocultitud, un ángel que removía aquellas aguas, el primero que bajaba, que se vía la salud, hacían 38 largos años, un enfermo había esperado, pero nunca se sanó. Contaba a un hombre su dedilla, pero no sabía que hablaba con Jesús, el Hijo de Dios. Era Jesús, el hombre con quien hablaba, Jesús llegó y al enfermo sanó. Contaba, decía al hombre lo religioso, con un día de reposo, tu lecho puede cargar. El hombre sin temor le respondía, el hombre sin temor le respondía, el que me sanó me dijo, que lo podía cargar. Era Jesús, el hombre con quien hablaba, Jesús llegó y al enfermo sanó. El hombre, el hombre sin temor le respondía, el que me sanó me dijo, que lo podía cargar. Era Jesús, era Jesús, el hombre con quien hablaba, Jesús llegó y al enfermo sanó. El hombre, el hombre enseguida tomó el lecho y por el pueblo cantando, alabando, gloria a Dios. Era Jesús, era Jesús, el hombre que necesitaba, Jesús llegó y al enfermo sanó. Amén.